Sean todos bienvenidos a otro episodio más de Pixelmon, después del episodio magnífico de retos de Minecraft que tuvisteis el día de ayer, que os recomiendo muchísimo que veáis y lo tendréis en las anotaciones. Así que nada, básicamente, para que os hagáis un poquito una idea, en el episodio anterior de Pixelmon Nuzlocke temporada número 2, obtuvimos a este tremendo Mareani. Pero está a nivel 74 y esto es inaceptable, no queremos un Pokémon a tan alto nivel y como entra dentro de la normativa, se nos permite poder, básicamente, cruzar Pokémon. Así que tenemos aquí un Ditto, aquí un Mareani y mi intención el día de hoy, aparte de conseguir unas cuantas perlas de Ender y a lo mejor cargarme al dragón, será, básicamente, cruzar a esos dos Pokémon para tener, pues, la pre-evolución y, pues, básicamente, estar mamadísimos en un futuro con él. Y poder derrotar en próximos episodios al líder de gimnasio de tipo Ada. Y dicha ya esta presentación, me callo un mes y vamos a por ello. A ver, de primeras y de primeras y de primeras, lo que deberíamos de hacer sería conseguir lo que es la máquina de, bueno, de reproducción, la máquina para reproducir Pokémon. Si para eso necesitamos, pues, básicamente, encontrar una guardería. Que, por cierto, en principio, aquí hay una, así que vamos a dirigirnos hacia ahí, de hecho, nos estamos dirigiendo bien. En esta dirección hay una guardería y podemos comprar, o, bueno, más bien, le voy a robar una guardería a un pibe. Ahí tenemos unas cuantas, vamos a venir por aquí, las pillamos con cuidado, pillo esta de por aquí, ahí estamos. Y volvemos al desierto porque tenemos que conseguir un montón de perlas de Ender y, para ello, pues, necesitamos, básicamente, cargarnos un montón de Pokémon. Que, realmente, no me sé el nombre de esos Pokémon, pero, bueno, yo lo único que sé es que me los tengo que cargar para que me den las perlas de Ender. Por cierto, este tremendo episodio lo estoy grabando en el mismo día que ha salido el último episodio de Pixelmon y en el mismo día que el último capítulo, o, bueno, sí, de la serie de retos de Minecraft. Por lo que, si hoy me cargo al dragón en Pixelmon, que es lo más probable, nos habremos cargado, o, bueno, yo, por lo menos, me habré cargado a dos dragones en un mismo día. En fin, estoy bastante saturado el día de hoy de Minecraft, las cosas como son, o sea, estoy muy cansado de jugar a Minecraft. Pero, bueno, el trabajo es trabajo. Vale, vamos a quedarnos por esta zona porque, por aquí, básicamente, esto es un desierto y no es cualquier desierto, es un desierto bastante grande. Aunque creo que este de aquí es un poquito más grande. Vamos para allá. Y aquí lo tenemos. Perfectísimo. Me voy a quedar más o menos por esta zona. Voy a quitar esto. Vamos a colocar la guardería. Madre mía, tío, los putos tirones. Y vamos a dejar aquí a los dos Pokémon. De primera espiamos a Mareani y luego a Ditto. Los metemos por aquí y este por aquí. Y ahora creo que, si no me equivoco, puedo dejar ya a estos por aquí. Ah, pues no. Espérate un segundito. Ahí está, le doy a confirmar. Vale, perfecto. Y ahora sí que sí, tenemos requisitos. Brewing stand. ¿Qué es eso? Tendré que buscar los objetos estos en el móvil. Es básicamente una mesa de pociones. No me puedo creer que necesito tierra de, básicamente, bioma de setas grandes de estas. Un bloque de slime también nos hace falta. Cuero, balas de heno y lana blanca. Vale, tenemos muchas cosas que hacer, la verdad. Y muchas cosas que encontrar. Así que, gente, vamos a intentar encontrar todo eso. Aunque no sin antes, necesitaría comida, tío. Realmente necesito muchísima comida porque me estoy muriendo de hambre siempre. Y menos mal que por aquí tenemos esto y podemos aprovechar. Vale, voy a dejar por aquí guardería. Me lo guardo por aquí, yo qué sé. Pillo un poquito de comido. Por cierto, aquí tenemos las balas de heno. Una, dos y tres. Vamos a comprobarlo. Necesitamos tres de lana, que en principio... Vale, por aquí no tengo, pero obtendremos bastante sencillamente. O sea, ya lo veréis. Por cierto, en un directo alguien me comentó que aquí... Joder, puto tío, tú. Cállate, coño, que estoy intentando explicar algo. Aquí, si lo picas, hay diamante, tío. Yo no sé cuál... O sea, quién fue la persona que le dio por picar esto. Pero muchas gracias por decírmelo. Hay un diamante siempre. Qué loco. Bueno, vamos a dejar movidas por aquí. Aquí voy a dejar lo que son las movidas del propio... De la propia guardería y tal. Las cosas que nos hacen falta para la guardería. Y deberíamos de pillar todo lo demás. A ver, vamos a pillar esto y voy a poner por aquí. Y no me acuerdo, tío, cómo se llama en español, tío. Vale, como el único idioma en el que me aparece el nombre es en inglés... Voy a cambiar el idioma. Y voy a buscarlo por aquí. Ahí está. Mushroom Fields. Ahí está. Esto es lo que necesitamos. Está tomar por culo, chaval. Vale, ahí está. Campo de champiñones. Vaya nombre, tío. Vaya nombre. Bueno, tengo toque de seda por aquí, así que lo puedo conseguir. Venga, mi gente. Toca volar un poquito. Y toca ir un poquito en esa dirección. Así que vamos para allá. No queda más remedio. Está un poquito bastante lejos. Bastante. En menos 9.000 y 6.000. O sea, ahí vamos a encontrar mazo de biomas nuevos. A lo mejor capturamos algo. A lo mejor no. Estamos literalmente a 5.000 bloques y llevo como mazo de tiempo. Mira todo lo que acabo de encontrar. Bueno, a ver, también te digo. Habíamos explorado, la verdad, bastante cosita, ¿eh? Y ahora vamos a chocarnos con el gym de agua primordial. El primogénito. El primero de todos. Locura. Aquí hay otro desierto enorme. Este, la verdad, es que es bastante grande, ¿eh? Voy a bajar un momentito para ver qué tipo de cositas te pueden dar estos señores. Porque la verdad es que me vendría bastante bien algo de, por ejemplo, un incremento. Yo no digo nada, hermano. Ni de coña. Me va a dar curries. Cago en Dios. ¿Por qué siempre la skin de la persona que te vende comida preparada es de mujer? Eso es un poquito machista, ¿verdad? Por parte de Pixelmon. No sé. Digo, ¿eh? Evidentemente es una tontería, ¿eh? Lo que acabo de decir. Pero bueno. Estamos a 3.000 bloques. Un poquito más cerca. Vamos, señores. Estamos a 1.000. A 1.000 bloques. Ojo que lo tenemos aquí delante, mi gente. Ojo que lo estamos a punto de encontrar. Estamos a 400 metros. Aquí lo tenemos. Por fin, joder. Llevo un ratazo, ¿eh? Dios. Dios. Wow. Wow. Encima es enorme. Bro, vamos a capturar un Pokémon por aquí. Bro. Pero ya de ya. ¿Qué es esto, por cierto? Maxiseta. ¡Qué locura! Lo voy a guardar así como Bioma Mushroom. Y aquí tenemos Fungus y un montón de cosas. Espérate. ¿Esto me lo puedo comer? No. Pero se lo podría dar a alguien. No lo sé. Yo igualmente me lo quedo. Y vamos a lo que vamos. A pillar esto de aquí. Necesitamos tres. Así que yo lo pillo por aquí. Con el máximo de respeto posible. Y ya estaría. Tenemos por aquí, pues mira, nueve. Tenemos un montón de Pokémon por aquí interesantes. Uno es Rumish. Tenemos Vivirions. Esos Pokémon de ahí. Paras. Fungus. Yo creo que un buen Pokémon sería Fungus. Sinceramente. Aunque parezca contradictorio o aunque parezca raro. Creo que es una buena opción. Porque recordemos que el líder del gimnasio de tipo Hada es tipo Hada. Y Fungus es tipo Planta Veneno. Entonces nos podría servir muy bien para enfrentarnos a ese Pokémon de tipo Hada. Aunque bueno, como nos saque un Gardevoir, ahí ya estamos en la mierda. Aún así, podríamos tener Esporas. Y en pocas palabras, eso pues sería un poco la victoria máxima. Pero qué guapo, tío. Vaya bioma, ¿eh? Vaya bioma. Vamos a pillar unas cuantas más por si queremos hacer más cruces en un futuro y no lo requiere. Ahí estamos. Tenemos 18. Yo creo que está bien ya. Y, a ver, no os creáis que yo voy a volver así tal cual, ¿eh? O sea, yo lo que voy a hacer será utilizar a Gardevoir. Pero sí, algo me dice que Fungus es la mejor opción. Hostia, hay Toets, Cool o algo así. ¿Qué más Pokémon hay por esta zona, tío? Hay un montón de Rumish que no puedo capturar, evidentemente. Porque ya tengo al Brilum. O sea, como tal ya lo hemos capturado. Pero está petar, ¿eh? Vamos a ver si por aquí hay alguna cosa interesante. Por raro que parezca, debajo de lo que son los de estos suelen haber cosas interesantes. Pero esta vez parece que no. Efectivamente, también está el Brilum por aquí. Ahí arriba está. Miradle. Incluso hay un NPC. El Team Aqua. Nivel 36. ¡Guau! Vamos a verlo. ¿Qué tipo de jefe eres, campeón? Es una especie de legendario, ¿verdad? Definitivo. Venga, hasta luego. Estás tú que me cargo a un definitivo. Uy, ¿y este Pokémon? ¿Qué tan malo es? A ver, la verdad es que como bioma sorprende bastante. Y sobre todo porque es súper raro de encontrar. Pero como tal, como tal, he de decir que tampoco es que tenga Pokémon muy buenos. O sea, aparte del Brilum y tal, no te creas. Bueno, mira. Ana, mentira. Digo, ha aparecido un Hunchcrow. Pero es que es mi Hunchcrow. Entonces no tiene sentido. Pero sí, la verdad es que no hay muchos Pokémon interesantes. Por ejemplo, este Spirit Day, o sea, yo ya lo tengo. No me sirve. Como primer Pokémon de ruta no me sirve, porque ya lo tengo. Si acaso habría que esperar a que se haga de noche y capturar un Fungus. Pues que claro, para capturar un Fungus, digo yo, me voy a un bosque oscuro, ¿sabes? Y capturo un Fungus. No lo sé, no lo sé, mi gente. Eh, de todas formas, no voy a capturar ningún Pokémon de momento, entonces, por esta zona. Y me voy a ahorrar este bioma por si acaso se genera algún legendario interesante. Tenerlo para la posteridad. De momento, me vuelvo con Mati. Takatam. Selecciono TP y volvemos para atrás. Ahí está. Nos TP-amos aquí. Es que, bro, te lo prometo, ¿eh? Esto es la muerte. Y ahora, pues, estaría bien ir hacia la guardería, que está nada más a mil bloques. Aunque, bueno, no, 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 no. Espérate, porque necesitamos Pokémon que nos den lana. Así que vamos a por lana. Y también nos hace falta algo de cuero. Veremos a ver cómo lo conseguimos. Yo, igualmente, voy a intentar aprovechar y voy a intentar levelear a Ragnar, que es un muy buen Pokémon de tipo tierra. Encima tierra dragón, o sea, ya, por si fuese poco. A ver, estoy viendo por aquí y no hay mucha cosa interesante, la verdad. Por cierto, por aquí estoy seguro de que hay algún bioma en el que no capturamos nada. Como, por ejemplo, este bioma de aquí. Este es de Abedul. No, es de bosque normal, ¿no? Es un bosque normal. Aquí no capturamos nada 100% porque hay un montón de biomas por los que no hemos capturado nada. De todas formas, para asegurármelo, voy a ir a un bioma de bosque. Mira, este bioma de bosque de por aquí. No, este prado, perdón. Ahí. Voy a ir a ese prado y os preguntaréis, ¿qué coño va a ser ese prado que está encima de 3.000 bloques? Para ir a una ruta nueva e intentar capturar algún... algún Starling. Aunque, bueno, espérate. Si voy a este de aquí, que esto es ruta nueva, también cuenta. Vamos mejor ahí, que está más cerca. Perfecto, ya estamos por aquí. Esto es ruta nueva. Venimos aquí y me gustaría capturar un Starling. Y mira, ahí se ha generado uno. Vamos a intentar tirarle una pedazo de Ultra. La razón ya la expliqué en el último episodio. Creo que es una muy buena opción para tener un Pokémon que pueda cargarse a básicamente legendarios. Bueno, bosses y mega evoluciones y toda la pesca, ya sabéis. Básicamente haciendo... Me cago en el Starling. Starling, tu padre. Básicamente tirándole esfuerzo con Starraptor. O sea, perdón, Starrabia. Ahí está, espérate. Es que le quiero capturar, tío. Esto ya es indignante. Y ahí está, capturadísimo. De momento no le vamos a entrenar. Pero bueno, sí, ¿qué cojones? Que sea residual. Mmm... Por Sebastián mismamente. La cuestión y lo importante de todo esto es que necesito a este Starling para que evolucione en un Starrabia. Acto seguido, utilizarle como si fuese básicamente la putita. ¿Por qué? Porque va a utilizar un ataque llamado esfuerzo, que igual a los PS, y evidentemente con la banda Focus. Entonces, el pavo me atacará primero 100%. Me dejará a un PS por la banda Focus, porque no me matará con la banda Focus puesta. Y esfuerzo básicamente dejará al contrincante también a un PS. Entonces, Starraptor también te hará... Bueno, esta rabia, más bien, también tendrá otro ataque, como por ejemplo, ataque rápido. Un ataque de prioridad, en pocas palabras. La intención de ese ataque de prioridad es, bueno, dedicarlo, en pocas palabras, a atacar primero y quitarle ese punto de vida que le sobraba. Esa es un poquito la estrategia. Luego lo que salga, pues, serán cosas totalmente distintas, la verdad. Porque que si uno tiene piel tosca, que me lo comentó ya DM, que si tiene, yo qué sé, cualquier movida que me pueda envenenar, punto tóxico, lo que sea. Cualquier cosa que me quite vida. ¡Hostia puta! Se han cargado a Ragnar, tío. Jodido Mubdrey, tío. Agua lodosa. ¡Dios mío, bro! ¡No puede ser! ¡No! Por cierto, tendríamos que pillar urgentemente... ¡Ah, vaya putada, tío! Eh, tendríamos que pillar urgentemente algún retito y revivir a ese Ragnar, tío. Es que ese Ragnar, tío, es un Pokémon demasiado bueno como para no tenerle en mente. Pero es un Garchomp, un jodido Garchomp. En fin, tenemos 8 de cuero, necesitaríamos un poquito más. Bueno, menos mal que por aquí hay un montón de Sentrets. Ahí está, ya tenemos lo que necesitamos. Y ahora solamente faltaría esperar un poquitín a que me aparezcan Maribs o Pokémons. Que me den lana. Por cierto, ¿esto qué es? Precisión X. Vale, gracias, bro. Me hacía mucha falta, la verdad. Pues nada, bro, que no me aparecen. Espérate. Sí que me pueden aparecer. Aquí debajo hay un Wubat. Y los Wubats, cuando te los cargas, te sueltan... Míralo. Cuando te los cargas, te sueltan lana. Golpe de calor. Y ahí está. Bueno, lana azul, claro. No me sirve, entonces. Tiene que ser lana blanca. Oye, ¿puedo ser más retrasado? Tengo un mazo de mala suerte, tío. Picar con toque de seda. Entonces, ¿cómo lo puedo picar ese bloque, tío? Bueno, da igual. A matar algún Marib más. O un Wuloló. Esos también me sirven, claro. Mira, doble equipo. Tiene ataque rápido ya, así que le voy a quitar gruñido. Yo creo que contra Furfrow, por ejemplo... Bueno, no, que está el 56, tío. ¡Qué cojones! Aquí tenemos otro Wuloló. Ahí está. Y creo que solamente nos hacen falta dos más de lana. Que nos lo va a dar este Wuloló de aquí. ¿A que sí, guapetón? ¿A que sí, capeón? Y efectivamente, ahí está. Me lo ha dado. ¡Ojo! ¡Hilo, tú, Meganfaros! Pero es definitivo. Estás tú que me lo puedo cargar. Y ahí está. Está rabia. Madre mía. Vale. Aunque, espérate. Espérate. ¿Tengo una banda Focus así encima? No. Bueno, hubiese sido bastante bonito. Pero no, no la tengo. Vale, nos fuimos. Vamos a la guardería. Lo siento por el Meganfaros, pero va a tener que desaparecer. Lo siento. Aún no estoy preparado. Bueno, vale. Veamos qué más cositas nos hacen falta. Guardería. Vale, a ver. Nos hace falta el poción. Bueno, de esto de pociones. Un slime block. Y creo que lo tenemos todo, ¿eh? El stand de pociones y el slime block. Venga, va. Esto seguro que tiene que estar por aquí. El slime block no, pero lo otro sí. Pociones, pociones, pociones. Ni de coña que no hay pociones. Espérate. ¡Oh! Tengo esto. Y esto. Y una mesa. Hago así, así, así y así. ¡Oh! Pociones. Increíble. Lo tengo. Y ahora me hace falta slime. Para conseguir slime no voy a dudar ni un pelo. Y me voy a ir al pantano más cercano. Que está justamente aquí. En esa dirección. Vamos para allá. Y aquí hemos llegado. Y pues nada. Es cuestión de cargarme a Pokémon de tipo pinga. Pokémon que me puedan soltar cositas viscosas. ¿Qué Pokémon es este? Un Travish. Aquí no hemos capturado ningún Pokémon. Por los loles. Yo qué sé. Lo capturo. No me preguntes por qué, pero lo voy a capturar. En plan por mis huevos. Que te capture. De verdad, Travish. No es tan complicado. ¿Va a hacer que me gaste todas las ultras? No, ya está. Ahí está. Perfecto. Vamos con Pium. Guerra viva. Vale. No tiene mucha pinta de que me vaya a dar algo tipo bola de slime. ¿Qué tal el Venonat? ¿Tú sí? No. No tiene mucha pinta. ¿Quién más hay por aquí? Tendrían que haber Solosis, Grimers y esas cosas, ¿sabes? Estaría guapo que el juego algún día deje de darme tirones. Y no es por el mal PC. Es por la optimización de puto Pixelmon. Madre mía. Dios. Cago en Dios. Vale, ya está. Ahí ha aparecido uno. Me interesas. Ven aquí. Tierra viva. Ahí está. Increíble. Y encima Perla de Ender. Nah, locura. Por cierto, me molaría ponerle más PP a todos los ataques que tiene nuestro tremendo Pium. Le vamos a poner a poder pasado, a agua lodosa y a tierra viva. En fin, me voy a quedar por aquí hasta conseguir 27... ¡Hola, tú! Una barbaridad, ¿eh? 27 bolas de slime. ¡Qué bárbaro va a ser esto, tío! ¡Oh! Krogan también me da. Increíble. ¡Uh! Grimers, Grimers. La sorpresita del año. Vení para acá. Tierra viva. Ahí está. Encima también me sirve para levelear, ¿sabes? Ahí estamos. Pero qué bien me hubiese venido, tío, con el jodido Ragnar, tío. Me los hubiese cargado como panes. Y hubiese leveleado un montón. ¿Veis, chicos? ¿Por qué no me tengo que confiar contra este otro? Tenemos 11 en total. Nos hacen falta bastantes más. Voy a meterme contra Toxel. A ver si él también me suelta alguna movida guapa. Efectivamente, me suelta bola de slime. Increíble. ¡Hola, bro! No me puedo creer esto, bro. Mira esto. Un Mega Swamper. Pero, bro, iba de megas. Y justo cuando las busco no me sale ni uno, ¿no? Pedazo de cabrón. Vaya tonto. Me persigue. Me persigue. ¿Quiere pelearse contra mí? Bueno, pues por Lore no puede. Molaría que de noche aparecísen más Pokémon tipo en plan veneno y tal. Para ver si me sueltan bolitas. Veamos a ver este Pokémon. A ver qué me suelta. Uf, bueno, duro. Tierra viva, placaje, sobrevivimos bien. Tierra viva. Magnífico. Ahí está. Sí, me suelta también bolitas. Perfecto. Esfuerzo. Esto es lo que yo buscaba. Le quitamos placaje y lo tenemos. Mi gente, solamente nos hace falta ahora la banda Focus. La jodida banda Focus. Y ya tendríamos esto completado. Nos hacen falta solamente 10 más. Y aquí tengo un Toxtricity. A ver qué me suelta. Le hago Tierra viva. Ahí está debilitado. Uh, aprende lanzamiento. Nada, no lo quiero. Uh, bueno, cosita. Toxel, agua lodosa. Nada, bueno, está bien. Shelmet, agua lodosa. Nada, literalmente. Nada útil. Solosis, agua lodosa. Ahí está. Al final no nos hemos cargado al jodido dragón, tío. Cago en Dios. Siempre pasa lo mismo, tío. Danza lluvia. No, no lo quiero. Empezamos el episodio queriendo una cosa, pero luego terminamos haciendo una cosa totalmente distinta. Prometo que no lo hago aposta. Eh, bloque de slime. Increíble. Pues ya está, ya lo tenemos. Un Grimmer me ha dado bloque de slime. Perfecto. Bueno, me quedaba uno nada más, así que tampoco te creas tú que esto era la gran cosa. En fin, podemos volver ya a la guardería, que si no me equivoco está ahí delante. Y vamos pues ya. Y vamos a tener ya el Pokémon que queríamos. Nada mal, eh. Perfecto. Mierda. Tranquilos, gente, que no ha pasado nada. Ok, venimos por aquí. Hacemos esto tal que así. Y lo tenemos todo, mi gente. Confirmamos. 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 Y en tres horas. Veo, men. En tres episodios vamos a poder sacar a este puto Pokémon. El huevo. Bueno, por lo menos lo tendremos. Que quieras que no, algo es algo. Vámonos de aquí, mi gente. Vamos pa' casa. Estamos deprimidos, yo por lo menos. Pensé que esta cosa iba por pasos y no por horas. ¿A que sí, monje? Vámonos de aquí. Pa' casita que vamos. Tres horas. Bueno, no sé si contará también cuando esté fuera del juego. Y aquí estamos. Madre mía, con cuidado, por favor. Ahí está. En fin. Vamos a por las misiones. Vamos a darle clic derecho. Y ahí lo ha soltado. Y lo pillamos. Y esto es captura con cada Poké Ball. Fuck. Esto significa que tenemos que utilizar todas las Poké Balls del juego y capturar por lo menos una vez con cada una de ellas. Wow. Eso es bastante duro, he de decirlo, ¿eh? Lo más probable es que nos haga falta bastantes episodios para hacer eso. Así que es muy probable que un directo esté dedicado para esto. Para tanto crearlas como capturar los Pokémons. Madre de Dios. Vale, pues este libro lo vamos a guardar. Lo vamos a guardar aquí junto... No, este no. Sí, este sí. Este es el de los dragones. Vamos a dejarlo por aquí. Completados dos. Y ahora este es el otro que tenemos que utilizar. Vale, listo. Por cierto, dato que quizás os interesa un poquito. Tenemos un total de nueve perlas de Ender. Y que pronto probablemente podamos ir a matar al dragón. Por no decir que mañana, en el próximo episodio. Yo no digo nada más. Me he caído la boca. Espero que os haya gustado este tremendo episodio. No sé hablar, perdón. Y nos vemos en la próxima, joder. Ya he cagado la epicidad, tío. Que deis un pedazo de like. Que comentéis abajo en los comentarios, zorra. Y nos vemos en la próxima. Venga, adiós. Que vaya bien. Que vaya bien.